Hola, ¿cómo están? Yo soy Azul y voy a ser su Vocal Coach. Bienvenidos al primer video del 2021, o por lo menos el primer video que están viendo ustedes. No, perdón, el primer video que estoy filmando yo, porque ustedes ya vieron uno, el de voz mixta, pero este es el primer video que estoy filmando, empezando el 2021, con toda la energía y con un montón de ejercicios nuevos para pasarles. Por si no me conocen, hola, ¿cómo están? Yo soy Azul, soy Vocal Coach, y en este canal van a encontrar todo sobre salud vocal, sobre técnica vocal, ejercicios, covers, reacciones a otros artistas, también vemos cómo trabajan y cuál es su técnica. Así que si les gusta el canal, pueden darle like, suscribirse y también seguirme en mi Instagram, que es Azul Sierra Canto. Hablemos sobre la laringe. ¿Qué es la laringe? La laringe es el órgano que tenemos dentro de la garganta, que nos permite tragar, toser, que pase aire entre medio de ella, y que usamos todo el tiempo. Sube, baja, tiene un montón de funciones. ¿Pero por qué es importante para nosotros los cantantes? Porque es la casa de las cuerdas vocales. Allá adentro es donde sucede toda la coordinación que necesitamos para cantar. El aire pasa, las cuerdas vibran y se genera el sonido. Tengo mis anotaciones. En los hombres es un poco más fácil de identificar que en las mujeres, porque es donde está la manzanita acá en el cuello, lo pueden ver muy fácilmente. Pero, si quieren ver dónde está, van a agarrar dos dedos, los van a apoyar acá arriba de la garganta. Y van a, por ejemplo, bostezar. Probablemente sintieron cómo la laringe bajó en el comienzo del bostezo y cómo volvió a subir a su estado natural o neutro cuando terminamos el bostezo. Por ejemplo, vamos a tragar. ¿Ven cómo ahí sienten que la laringe sube? Exacto. Y cuando terminan de tragar, vuelve a su posición neutra. Entonces, ¿cuáles son las tres posiciones que puede tener la laringe? ¿Neutra, alta o baja? Ahora bien, ¿cuál es la posición correcta de la laringe a la hora de cantar? Porque muchos han dicho, no, tiene que estar muy baja, otros dicen tiene que estar neutra. ¿Pero cuál es la correcta? La realidad es que depende, depende de lo que esté haciendo, del estilo que esté cantando, de lo que quiera decir y cómo. Yo cuando hablo, la laringe está en una posición relativamente neutra, pero sube y baja un poco. No está siempre en la misma posición. Lo mismo cuando cantamos, pero depende de nuevo del estilo. Si yo quiero cantar jazz, por ejemplo, probablemente voy a necesitar una laringe un poco más baja, una voz un poco más hacia acá. Más hueca. Hola. Y lo mismo para la ópera. Una cantante o un cantante de ópera también va a cantar con una laringe más baja. Para poder hacer esa típica voz de cabeza que suena un poco más hueca y grande. Y por ejemplo, un cantante de rock, si tiene que hacer un agudo muy grande, no va a estar con la laringe baja. Va a estar con la laringe más alta, va a hacer un sonido más como... Para poder llegar. Más filoso. Entonces, de nuevo, depende mucho del estilo. Una laringe más alta suele estar relacionada con mayor tensión a la hora de cantar. Si yo estoy cantando y estoy llegando agudos, y de repente empiezo a sentir esa sensación de que... Casi como si me estuviese ahogando, como si las paredes de la laringe se estuviesen concentrando hacia el centro. Eso significa que tengo un poco de tensión. Y en ese caso, una laringe demasiado alta me puede traer problemas. Lo mismo si empiezo a pesar mucho la voz, empiezo a estar todo el tiempo acá con la laringe muy baja. Eso también me puede traer tensión. Entonces, lo ideal es tener una laringe que de raíz esté neutra. Pero que yo la pueda mover hacia arriba y hacia abajo un poquito dependiendo del estilo que esté cantando. ¿Qué podemos hacer si sentimos tensión a la hora de cantar? Si sentimos que una laringe está subiendo demasiado? Podemos masajearla un poco. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un ejercicio que hace... Puedo. Empezar a masajear alrededor. Hacemos un poquitito de presión, no demasiado, y hacia abajo. Y hacemos... Y cuando vais subiendo, más que nada, para evitar la tensión. Otra cosa que también podemos hacer es tomar estos tres dedos. Seis en realidad. Tres de cada lado. Y los vamos a apoyar. Uno en el centro, viendo donde está nuestra laringe. Uno más hacia arriba. Y otro más hacia abajo. Esto nos va a dar soporte a la laringe. Y podemos hacer el mismo ejercicio. Y mismo cuando bajo, si estoy en un registro más bajo. Si ponemos los dedos así, vamos a sentir bien la presión de la laringe y todos los músculos que están alrededor, sobre ellos. Y entonces vamos a poder darle este soporte, esta casa, a la laringe. Que si quiere subir demasiado, o si quiere bajar demasiado, la vamos a contener. Quiero que se queden con que la palabra clave acá es una laringe que flota. Que flota. Que puede ir un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, pero que se encuentra estable. Es como que hace esto. O sube y baja constantemente, o se queda arriba todo el tiempo haciendo presión. Sino que se puede mover libremente. Lo mismo con el aire, que es lo que repito siempre. Espero que les haya servido el video. Y no se olviden que cualquier pregunta, comentario, lo que quieran, me lo pueden dejar abajo. Si yo sabía lo que era la laringe, si no, si les sirvió el video, si no. Y no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos al próximo. Chau. Chau.